La Prueba Reina Esta es la medida de aseguramiento contra alias Gordolindo, que ignó en Olimpec y ahora está profundo. El conocido narco quedó en libertad el año pasado a pesar de tener una solicitud explícita de la Fiscalía. No hay forma de justificar que alias Gordolindo hubiese quedado en libertad cuando la Fiscalía le informó a Olimpec que en contra del narco existe una medida de aseguramiento por el delito de narcotráfico. El asunto ahora es materia de investigación y el INPEC tendrá que responder a la Fiscalía por qué lo dejaron en libertad. Semana reveló este escándalo que por ahora no tiene respuesta o explicación a las decisiones que del INPEC salieron y que dejaron en libertad al narco cuando los documentos, los informes y la investigación obligaba a mantenerlo detenido en la cárcel de Apicota en el sur de Bogotá. La medida de aseguramiento contra Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, está relacionada con una investigación en poder de la Fiscalía y por el delito de tráfico, fabricación o porte de superpacientes agravado, un proceso por el que fue llamado a juicio y donde el ente acusador espera obtener una condena. Se destaca igualmente el hecho consciente en que ante la jurisdicción de Justicia y Paz, el sindicado confesó una serie de actividades o hechos ilícitos transcritos en precedencia, solo que el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, mediante sentencias del 17 de septiembre de 2013, lo excluyó y dicha decisión fue confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia del 12 de febrero de 2014, advierte el documento que conoció Semana. La decisión de la Fiscalía con las medidas de aseguramiento es de 2018, cuatro años antes de la Orden de Libertad, que si bien obedece al cumplimiento de la pena, no tiene que ver con el resto de procesos que tiene el señalado narco y que ahora se convierten en centro de la polémica para el INPEC. En la decisión de la Fiscalía, un documento de 28 páginas que conoció Semana se reseña en detalle cuáles son los hechos que motivaron las medidas de aseguramiento y por qué era necesario mantener a Jaldías Gordolindo en una cárcel y no dejarlo en libertad. Luego de la advertencia de la Fiscalía con la solicitud vigente, David Dutt tuvo en cuenta que el sindicado, en diligencia de indagatoria, admitió, confesó y, conforme a la ley, haber realizado dichos comportamientos ilícitos, a los cuales se refirió expresamente en versión ante la jurisdicción de justicia y paz, motivo por el cual se fundamentó en ello para considerarlo probable autor de dichas conductas ilícitas, señala el documento de la Fiscalía. Así las cosas, las presuntas irregularidades fueron advertidas a tiempo por la Fiscalía y no coinciden con la respuesta del INPEC, tras insistir que revisaron en detalle las bases de datos y no encontraron requerimientos vigentes. El asunto ahora es materia de investigación.